¡Hola Nutritas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, aquí está un huevo, 4 cucharadas de azúcar blanca, 2 panes, 2 cucharadas de vainilla y 100 ml de agua. 4 cucharadas de azúcar para el caramelo, el envaso luce así porque, bueno, la paso haciendo caramelo en el medio, obviamente. Está poniendo bien. Y ya voy a dejar te grabar que no quiero comerme. Y ahora lo revuelves bien hasta disolver bien el azúcar. Esta es la cuchara que utilicé para el caramelo, así que no tiene nada que ver. Ya con este tamaño es perfecto, de todos modos yo lo voy a retirar, así que no importa. Vamos echando a la mezcla al líquido. Esta agua está calentándose hace como 10 minutos. Parece 10 real. En la cocina es la baña María por 40 o 50 minutos. Y ya Nutritas, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!